En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Confiados en la misericordia de Dios, iniciamos este retiro espiritual que lleva por título Proyecto de Dios. Es lo que está abreviado en las letras de la parte superior, Proyecto de Dios. Esta es la predicación primera, eso es lo que se indica con ese número uno que aparece también en el tablero. Con la bondad de Dios y que Él nos guíe, deseamos tener un total de doce enseñanzas. Esta es la primera de doce. El título de esta primera charla es La Fe como Respuesta. Para aquellos que están un poco familiarizados con el conocimiento de la teología, o para quienes miren después esta enseñanza en Internet, podemos decir que este retiro toma elementos particularmente del curso que se suele llamar Antropología Teológica. Es decir, queremos descubrir cómo el ser humano está hecho para Dios y cómo a lo largo de una historia, que es la historia de la salvación, el pueblo de Dios se descubre llamado y amado por Dios. Así que la mayor parte de estas charlas corresponden a los contenidos de Antropología Teológica con algunos otros elementos de otros tratados de la teología como son gracia y pecado y después algunos elementos también de lo que tiene que ver con la vida consagrada. La fe como respuesta. Descubrir qué es el don de la fe es descubrir la puerta de entrada a toda la riqueza, a toda la bondad que Dios quiere otorgarnos. Podemos decir que la fe es el puente fundamental, es la puerta primera, la que nos abre al universo de Dios, la que nos abre a la lógica de Dios, la que nos abre al plan de Dios. Por eso nos interesa extraordinariamente el tema de la fe. Pero resulta que descubrir lo que es la fe no resulta tan sencillo. Para muchas personas la fe es un elemento cultural que simplemente han recibido, por ejemplo, de sus familias. Y por eso es frecuente escuchar gente que dice bueno, soy católico porque vengo de una familia católica. Y tácitamente están diciendo si yo hubiera nacido en un país con mayoría musulmana, pues yo sería musulmán. Si yo hubiera nacido en un país budista, entonces yo sería budista. Y de inmediato nos preguntamos si la fe es un elemento cultural más. Como decir el idioma o como decir el tipo de comida al que uno está acostumbrado. En países como Colombia o como Perú es muy frecuente el uso del arroz, por ejemplo, como un elemento de nuestra dieta que es muy frecuente. Pero en otras partes el arroz no es tan frecuente. Seguramente si vamos a Noruega o si vamos a España, la gente no tiene ese tipo de costumbre. ¿Qué es la fe? ¿Es como un arroz que nos hemos acostumbrado a comer desde pequeños? Porque si la fe es solamente eso, de inmediato nos damos cuenta que la fe sería un elemento en realidad intrascendente y también intercambiable. Si la fe fuera un elemento puramente cultural, yo no tendría ninguna razón para creer que es mejor ser musulmán que ser budista o ser cristiano que ser ateo. Si yo nací en un país ateo, entonces que nadie me moleste con la fe porque mi elemento cultural, el que yo he recibido desde niño, es simplemente el ateísmo. Entonces decir que la fe es un elemento solamente cultural, de inmediato podemos decir que desfigura la conversación y nos desvía del centro de nuestro tema. La fe no puede ser simplemente un elemento cultural. ¿Cómo descubrirla y cómo ver qué es lo propio particularmente de nuestra fe? Ese es el propósito de estas primeras charlas. En esta vamos a hablar de la fe como respuesta, que es un poco hablar del lenguaje. Y en la siguiente vamos a hacer un contraste entre la fe revelada al pueblo de Dios. Pueblo hebreo y luego cristiano. Y luego, bueno, ¿cómo se contrasta eso con otras religiones? ¿Hay de verdad un contraste? Vamos a encontrar que hay muchos contrastes. Pero esa será la siguiente charla. Entonces, necesitamos plantear unos elementos básicos. Por eso decía que esto tiene su conexión con la antropología teológica. Tenemos que ubicar unos elementos básicos que son comunes a todos los seres humanos y que hacen posible el don de la fe en nosotros. Las palabras, para quienes están mirando el tablero, las palabras que están destacadas en la parte de abajo son las palabras tal vez más nuevas de esta charla, pero no alcanzan a resumir todo lo que deseamos compartir. Ya llegaremos a esas expresiones. Bueno, un recorrido por nuestra realidad antropológica y cómo nos abre hacia eso que llamamos la fe. Tenemos que hablar del ser humano en general para descubrir qué hace posible que surja eso que llamamos fe en el ser humano. Les pido que tomen estas tres palabras apoyo, criterio y señor. Apoyo, criterio y señor. Luego les ponemos unos calificativos. Por ejemplo, apoyo último, criterio fundamental y señor de todo. Aquí estamos en el terreno de la antropología. Todo ser humano necesita, en distintos momentos de su vida, necesita apoyo, sustento. Es propio de la condición humana que experimentemos fragilidad. La frustración en nuestros proyectos, la debilidad en nuestra salud, las contradicciones de la vida, las preguntas incluso más profundas que nos hacemos, a veces nos pueden causar una sensación como de caída o de naufragio. Cuando las cosas salen mal, cuando el ánimo está en el piso, cuando no le veo propósito a mi vida, en ese momento necesito la primera de esas tres palabras que hemos dicho. La palabra apoyo o sustento. Necesito apoyarme en algo o apoyarme en alguien. La verdad es que hay momentos en que la gente se siente absolutamente sin ningún apoyo y entonces se hunden. Pero también es cierto que muchas veces la gente sí encuentra en quién apoyarse o en qué apoyarse. Y es ahí donde vamos haciendo nuestras preguntas. ¿Qué es lo que hace que tú sientas que puedes apoyarte en algo? O cambiemos la pregunta. ¿En qué te apoyas? Cuando las cosas salen mal, ¿qué te sostiene? Pensemos el caso de una persona que está enferma con una grave enfermedad. ¿En qué te apoyas? Es evidente que cuanto más seria es una situación, más robusto tiene que ser ese apoyo. Y también eso demuestra que en circunstancias bien difíciles las personas sencillamente se dejan hundir. Ya que he mencionado lo de las enfermedades, pensemos en una enfermedad terminal, pensemos en una situación realmente grave. Cuando eso sucede, hay veces que la persona se siente totalmente sin ningún apoyo. ¿Qué sentido tiene que yo siga sufriendo con este cáncer? ¿Qué sentido tiene que mi vida se extinga en medio de dolores y angustias y problemas? Pues yo voy a acabar con esto ya. La persona se sintió sin apoyo y prefiere hundirse en la nada, pues suicidándose, eso es lo que llaman eutanasia. Pero también hay veces que las personas, aún en circunstancias muy arduas, parecen encontrar algún motivo para seguir adelante. Pensemos en la gente que estuvo en campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Situaciones de humillación, de despojo, de absoluto dolor, y sin embargo la gente sigue. ¿Qué te lleva a seguir? ¿Qué hace que tú puedas seguir? ¿Dónde está ese apoyo? ¿En qué te apoyas? Cuando uno hace esta clase de preguntas, se va llegando poco a poco a lo que podríamos llamar los cimientos de la vida. Se va llegando, podríamos decir, a los fundamentos, ¿qué es lo más profundo dentro de mí? Con mucha frecuencia, en esa búsqueda, en esa excursión hacia los sótanos de la existencia humana, precisamente nos encontramos con la religión. Entonces, esa palabra es interesante. La palabra apoyo nos pone en la ruta de las convicciones más profundas, nos pone en la ruta de los cimientos, y por ahí vamos llegando a la apertura fundamental del ser humano hacia eso que llamamos fe. La otra palabra que he mencionado en esta introducción es la palabra criterio. Criterio es aquello que ilumina por ejemplo, una decisión. Cuando tengo que tomar una decisión, ¿qué criterio sigo? Supongamos que tengo la oportunidad de ganarme una suma fabulosa de dinero. Dinero como no lo he visto nunca. Cuatro millones de dólares. Nunca he visto tanto dinero junto y me puedo ganar eso. Pero la manera de ganarlo es sucia. Resulta que tengo una empresa, esa empresa es con un hermano mío, nos hemos entendido siempre muy bien, él ha depositado completamente su confianza en mí, y resulta que el contador de la empresa me dice podemos hacer esta maniobra, declaramos una bancarrota falsa, hemos creado mientras tanto una empresa de papel y el resultado neto es que toca liquidar la empresa y ya nosotros hemos trasladado los fondos a la nueva empresa y en la nueva empresa no está su hermano. Esa nueva empresa automáticamente adquiere un valor altísimo en la bolsa y usted va a ganar por lo menos cuatro millones y fácilmente cinco o seis millones de dólares. Toda la operación es limpia, es perfectamente legal, aquí está todo el estudio que he hecho, esto toma como uno o dos meses y usted se gana cuatro millones de dólares. ¿Y el precio cuál es? El precio es que tengo que traicionar a mi hermano. Básicamente él va a quedar con el dinero con el que empezamos la empresa pero yo voy a quedar con cuatro millones por encima de lo que yo invertí. Entonces tengo que tomar una decisión. Sigo con las ganancias modestas de mi empresa y sigo en lealtad a mi hermano o le meto una puñalada por la espalda lo traiciono lo pierdo para siempre pero la ley me defiende y me quedo con cuatro millones de dólares en el bolsillo. Ese tipo de decisiones también nos llevan a los principios fundamentales a los criterios más hondos de nuestra vida. Más frecuentemente de lo que uno piensa la gente se tiene que enfrentar con esta clase de decisiones. Muchas mujeres jóvenes tienen que tomar esa clase de decisiones cuando descubren que por ejemplo están embarazadas. ¿Ahora qué hago? Sigo adelante con este embarazo eso significa criar un niño eso significa se arruinó mi carrera se dañó mi futuro perdí para siempre el apoyo de mi familia o eso piensa esta muchacha. Sé que el desgraciado que tengo como novio no va a responder sé que ese tipo no va a salir con nada además no es el tipo de hombre que yo quisiera para papá de mis hijos sigo sigo a pesar de todo eso y a empezar a criar a estas alturas y a pasar trabajos y a estar pidiendo ayudas en una parte y en otra y a emplearme quién sabe en qué o o me invento algún pretexto si estamos hablando de Colombia todavía hay que inventarse algunos pretextos para lograr abortos cada vez los pretextos son más fáciles hacia allá van las leyes entonces hay que tomar una decisión de esa clase ahí hay que tomar también una decisión cada vez que uno tiene que tomar una decisión uno tiene que apoyarse en algún tipo de criterio cuál va a ser mi criterio para tomar esa decisión qué hace que yo me incline hacia salvar esa vida sabiendo que eso va a ser una carga por años y años y años o me deshago de ese bebé salgo de ese problema pero probablemente eso también va a ser otra carga por años y años y años que pese sobre mi conciencia cómo tomo esa decisión para tomar esas decisiones profundas nosotros tenemos que acudir a criterios y esos criterios nos llevan nuevamente hacia los sótanos hacia los cimientos hacia lo más profundo de nuestra vida algo parecido aunque suene menos dramático es lo que sucede cuando uno se pregunta qué va a hacer con la vida es menos dramático que el tema del aborto en cierto sentido pero es que la vida mía mi propia vida puede ser un aborto ¿por qué? porque si mi vida queda sin sentido realmente lo perdí todo entonces les sucede a algunos jóvenes y creo que entre ustedes hay personas que han vivido eso les sucede a algunos jóvenes que se hacen preguntas bastante profundas preguntas que tienen que ver con el sentido mismo de la existencia pensemos en el caso de un muchacho por ejemplo que es hijo de un comerciante diríamos exitoso él ha visto desde que era niño él ha visto a su papá trabajando desde tempranas horas en la mañana a veces hasta muy tarde en la noche este es un papá que muchas veces no tiene domingos no tiene festivos no tiene vacaciones porque está al pie del negocio está al pie del negocio y ese esfuerzo va dando fruto y cada vez hay más dinero y ahora nos vamos para una casa mejor y ahora tenemos unas vacaciones de lujo y ahora llegó el tercer carro de lujo a mi casa eso parece una vida feliz con mucho esfuerzo pero una vida feliz sin embargo este muchacho se pregunta si eso le llena es eso lo que va a darle sentido a mi vida y ahí es donde se descubre la famosa rueda del producir consumir y entretenerse este muchacho tiene 16 años de edad y a sus 16 años es lo suficientemente inteligente para sintetizar la vida de su papá en esas tres palabras ¿qué es lo que hace mi papá? mi papá tiene qué sé yo pongámosle 55 años de edad mi papá tiene 55 años y a sus 55 años ¿en qué gasta la vida él? pues está produciendo dinero está consumiendo dinero ya ahora puedo comprar un carro mejor y dentro de tres años compraré otro carro y después ya tengo mi primer Ferrari y después ya tengo el quinto Maserati ¿y qué? ¿y qué? ¿qué con eso? de repente la persona siente un vacío siente un escalofrío siente una sensación casi de náusea siente un vértigo frente a un abismo que no tiene mayor propósito como cuando uno se asoma a una de esas hondonadas y siente vértigo este hombre dice ¿y yo voy a hacer lo mismo? o sea ¿esa va a ser mi vida? otra vez producir dinero y gastar dinero y ufanarse y exhibir el dinero y cuando no se está produciendo o se está consumiendo entonces entretenerse entonces ya compré el televisor de 36 pulgadas ya compré el televisor de 80 pulgadas ¿y qué? y después compro el televisor de 300 pulgadas ¿y qué? ¿qué con eso? entonces la persona se pregunta ¿por qué su papá obra de ese modo? se pregunta si si lo que ese papá está invirtiendo y que es irrecuperable porque el tiempo la vida la vida es irrecuperable él se pregunta si eso que el papá está invirtiendo vale la pena es decir yo puedo ganar dinero pero es que el dinero pasa de mano en mano en cambio el tiempo que yo gasto jamás lo recupero hay un momento de lucidez que que le llega a muchas personas un momento de lucidez que hace que la persona diga el tiempo no vuelve no vuelve cada día que gasto es irrecuperable los diamantes los dineros las ganancias las acciones todo eso pasa de mano en mano pero yo ¿cómo puedo recuperar el año que está terminando? ¿cómo lo puedo recuperar? ya no puedo entonces la persona busca un criterio fundamental ¿a qué le voy a gastar la vida? y esa pregunta no tiene una respuesta fácil ni siquiera frente a la evidencia de una ganancia por ejemplo el hombre este de la historia pues es un hombre que gana muchísima plata pero el hecho de que haya tanto dinero todavía no convence al hijo lo mismo que hemos dicho del dinero se puede aplicar a otras cosas si una mujer es inteligente y las hay por supuesto muchísimas esa mujer se pregunta por ejemplo el tema de la belleza hay muchachas que tienen buenas amigas y entonces la amiga le cuenta que ya se hizo una operación para mejorarse el busto luego se hizo otra operación para mejorarse la cadera o la cola luego se hizo otra operación para no se que es decir poco a poco esta mujer va transformándose en una especie de ideal de maniquí que tiene en su cabeza y la otra la escucha en todas las operaciones esas que se está haciendo que ahora tengo mejor busto que ahora tengo mejor cadera que mira como quedé ya me corrigieron los pómulos ya me corrigieron la nariz ya no parezco hija de mi papá en todo ese proceso digamos que hay una ganancia efectivamente llega un momento en el que la niña de las operaciones a un costo altísimo la niña de las operaciones efectivamente tiene una cara digna de portada de revista tiene un cuerpo digno de las playas más famosas del mundo o sea si hay una ganancia pero lo que quiero destacar es que la sola ganancia no es suficiente argumento uno puede ver a una persona que tiene millones y millones de dólares y eso no significa que uno sienta un impulso irreprimible a ser como esa persona porque uno se da cuenta que esa persona está pagando también un precio por vivir así entonces una muchacha viendo a su amiga la historia de su amiga y todas las operaciones que se hacen dice a mi eso no me llena pero no te gustaría tener un cuerpo perfecto un cuerpo escultural un cuerpo digno de reina de belleza puede que eso sea bonito pero pero no es suficiente entonces la palabra criterio es una palabra interesante fíjate que llevamos dos palabras la palabra apoyo en que me apoyo yo finalmente cuando todo falla cuando todo se frustra cuando llegan las peores contradicciones cuando me siento realmente frágil en que me apoyo criterio cuando llegan las decisiones más complejas o cuando tengo que preguntarme por el sentido por el propósito último de mi vida que me ilumina y la tercera palabra es una palabra muy querida por el apóstol San Pablo es la palabra señor a que le estoy sacrificando la vida uno se da cuenta que ese hombre que a sus 55 años de edad prácticamente nunca tiene vacaciones tiene muchísimo dinero pero nunca tiene vacaciones no tiene paz no tiene tiempo para hablar con los hijos no tiene tiempo para cultivar el amor con la esposa él soluciona todo con dinero cuando llega navidad le regala un collar de diamantes que dinero colombiano vale 20 30 millones de pesos a la esposa y ya quedó contenta por otro año dice él cree él pero él está entregando su vida entonces viene esa pregunta a que le estoy entregando la vida esa muchacha que no puede comer sino ciertas cosas y tiene que hacer dos horas de gimnasio y tiene que estarse haciendo tratamientos para que la piel sea perfecta en realidad esa persona es una esclava es decir para tener cuerpo de reina lleva vida de esclava y cuando se da cuenta de eso entonces quiere decir que en realidad ella está entregándole la vida a algo en ese caso le está entregando la vida a tener ese tipo de cuerpo el otro le entrega la vida al dinero el otro le entrega la vida tal vez algún vicio por ejemplo la droga ayer estaba leyendo la historia de uno de los fundadores de la cibernética en el mundo el hombre murió de menos de 50 años totalmente alcoholizado en una soledad y en una depresión enloquecedoras a que le estoy entregando la vida a que a que le entrego la vida a aquello a lo que yo le estoy entregando la vida ese es mi señor lo cual significa que lo mismo que todos buscamos en algún momento un apoyo y lo mismo que todos finalmente seguimos algún criterio así también todos tenemos algún señor esa afirmación es fundamental para san pablo todos tenemos algún señor hay un algo a lo que yo le estoy entregando la vida hay un alguien a quien yo le estoy entregando la vida y esa pregunta o ese punto es muy importante porque es el que hace surgir la pregunta fundamental en el esquema de evangelización de san pablo en el esquema de evangelización de san pablo amados hermanos en ese esquema evangelizar que es evangelizar es descubrirle revelarle al hermano cual es el verdadero señor es decir entre tantos señores que pueden ser señores de tu vida incluyendo el dinero y el placer y la fama y la belleza y el poder entre tantos señores pablo dice yo vengo a anunciarte al señor jesús para que descubras en él en jesucristo descubras lo que significa otro modo de ser señor entonces las tres palabras que nos llevan a descubrir cimientos son la palabra apoyo la palabra criterio y la palabra señor traducidos esa pregunta significa en que me apoyo cuando todo sale mal bueno pues me apoyo por ejemplo en mi mamá o me apoyo en un amigo o busco consuelo emborrachándome o encuentro una luz en la filosofía o me pongo a rezar entonces la palabra apoyo es como un caminito que me lleva al cimiento de mi vida como hago para encontrar el cimiento de mi vida la palabra criterio hace otro tanto como tomo yo las decisiones más difíciles las decisiones más profundas como las tomo y luego la palabra señor a que le estoy entregando la vida por última vez repito esas tres preguntas en que me apoyo cuando todo falla con qué criterio tomo las decisiones más difíciles y a qué le estoy entregando la vida esas tres preguntas son preguntas que nos mandan a lo que podríamos llamar los sótanos el cimiento mismo de la vida humana es ahí donde aparece esta expresión experiencia límite la expresión experiencia límite la tomo fundamentalmente de un teólogo dominico recomendable en muchas cosas y nada recomendable en otras ese señor se llama Edward Skilebeck el apellido es de la región de Flandes en Bélgica y es lo podemos escribir en otro momento Edward Skilebeck él habla de esto de experiencias límite qué es una experiencia límite la experiencia límite es la que me empuja es aquel acontecimiento en mi vida que me empuja a buscar mi apoyo mi criterio o mi señor porque uno no piensa en estas cosas pues no piensa todos los días en estas cosas la mayor parte de la gente no piensa casi nunca en estas cosas simplemente la vida va estoy contento estoy bien con mis amigos la hemos pasado bien fin de semana estuvo sí decente buen fin de semana la pasamos rico bien para la mayor parte de la gente este tipo de preguntas sobre el apoyo el criterio y el señor esas preguntas no aparecen nunca pero nos enseña este gran teólogo eduars kilebex que hay momentos en que la vida te obliga cuando la vida te obliga a preguntarte eso se llama una experiencia límite por ejemplo utilizamos en colombia la palabra rumba para indicar esa fiesta ese ambiente de fiesta esa esa camaradería esa alegría que se siente y que incluye muchas cosas a veces reuniones pero también paseos pasarla bueno entonces un grupo de muchachos cuatro o cinco muchachos se suben en su automóvil vamos a pasarla bien vamos a visitar dos o tres discotecas esta noche todo va muy bien pero resulta que en el cruce de un semáforo o el que iba conduciendo iba borracho o el que lo chocó iba borracho se produce un accidente espantoso seguido además de un incendio y resulta que de los cinco que iban en el automóvil el que iba al lado del piloto fue el que recibió el impacto del carro que venía a gran velocidad y ese que estaba ahí murió y la muchacha que estaba detrás de él en el asiento en el asiento posterior tuvo quemaduras de tercer grado va a quedar deforme por muchos años tendrán que hacerle muchísimos trasplantes otro tuvo una fractura espantosa de la columna vertebral y va a quedar paralítico el conductor quedó relativamente bien y el que estaba en la mitad del puesto de atrás relativamente bien pues el susto y todo aquello bueno este que estaba en el puesto de atrás cuando ya se repone cuando ya sale del hospital lo cual no se demoró mucho empieza a preguntar por sus amigos y entonces le dice mira es que el que iba de copiloto se murió y la que iba al lado tuyo se quemó y él se acuerda pues la belleza de esta muchacha jovencita le gustaba mucho una piel perfecta no sé si tenía varias operaciones a cuestas pero en todo caso hermosísima si era y se ha quemado y se ha quemado de una manera brutal brutal tendrá que estar meses hospitalizada nunca volverá a ser la misma eso es una experiencia límite es decir ese muchacho nunca se hacía las preguntas por las tres palabras ya se aprendió las tres palabras apoyo criterio señor nunca se preguntaba por eso pero cuando le sucede esto y cuando se da cuenta que el que estaba aquí a la izquierda suya por el movimiento quien sabe que movimiento hizo el carro y el tipo ha quedado parapléjico entonces se hacen muchas preguntas esa es una experiencia esa es una experiencia límite las experiencias límites nos empujan a buscar las respuestas o por lo menos a explorar las regiones que usualmente no visitamos de nuestro corazón y en esas experiencias límites es donde muchas veces tenemos que replantearnos cosas en esas experiencias límites nuestros valores cambian nuestros nuestras prioridades cambian y dice una cosa interesante el padre Schielebeck nuestro lenguaje también cambia el lenguaje se vuelve distinto necesariamente este hombre porque de los cinco que iban ahí dos resultaron diríamos bien sanos no les pasó mayor cosa pero aunque no le pasó mayor cosa en su cuerpo esa persona queda tan profundamente cuestionada que cuando le dicen bueno y usted que piensa pues yo pienso que mi vida tiene que ser para algo o sea yo siento que la vida la vida ya no se me puede ir en la rumba bueno listo salí del hospital entonces salí el miércoles viernes a rumba no no ya no puede ser ya la vida no es lo mismo las experiencias límite hacen que las personas se replanteen su esquema de valores hacen que las personas cambien sus prioridades hacen que las personas finalmente descubran un nuevo lenguaje una cosa interesante de las experiencias límite es su variedad los ejemplos más fáciles de experiencias límite son como lo que he dicho un accidente una enfermedad muchas veces en una enfermedad prolongada la vida cambia para siempre recordemos el caso del muy querido Ignacio de Loyola en la convalescencia de su larquísima enfermedad él salió otra persona esa enfermedad esa convalescencia lo cambió él tuvo una herida de guerra y después de esa herida obviamente tenía una larga convalescencia y en esa convalescencia se descubrió a sí mismo descubrió su vida de otro modo cambió las experiencias límite suelen ser transformantes hay experiencias límite que no son tan agresivas uno puede tener una experiencia límite por ejemplo con la belleza la belleza la belleza natural la belleza de un corazón es una experiencia que puede resultar transformante pensemos en el caso de un hombre un varón que ha vivido su vida de una manera superficial más bien un tipo mujeriego si se le atraviesa por ahí una película pornográfica la disfruta es decir para él la mujer ha sido casi que un juguete un objeto de placer incluso la mujer con la que está viviendo porque él convive con otra muchacha y entonces pues él disfruta es una muchacha bien bonita y entonces pues es sexo limpio y gratuito así lo mira él es cínico es un tipo descargado no es una persona fiel le fascina el cuerpo de la mujer le encanta el sexo la pasa muy bueno con el sexo y eso ha sido la mujer para él resulta que esta mujer con la que él convive quedó embarazada siguió adelante con su embarazo cuando llegó el momento del parto hubo grandes dificultades obviamente en el hospital o clínica donde estaban atendiendo a esta señora pues la persona más cercana era él entonces cada rato los médicos le estaban dando actualizaciones sobre la situación de la esposa o sea la mujer con la que convivía y los diagnósticos cada vez eran más preocupantes ha perdido mucha sangre tiene muy irregular la tensión arterial ha perdido el conocimiento varias veces parece que hay un problema óseo que no sabemos exactamente cómo es el niño parece que no está bien acomodado o el bebé finalmente resultó que no era un bebé era una bebé y el hombre este va siguiendo esas noticias y él empieza a descubrir la mujer de un modo diferente varias veces durante esas horas porque fueron muchísimas horas de trabajo de parto él se asoma y mira a esa mujer a la que hasta entonces la ha visto más o menos como como un pedazo de plástico para divertir su sexo y de repente al ver a esa mujer con el rostro contraído por el dolor con la frente llena de sudor luchando por la vida de su hija de repente este hombre le cambia empieza a cambiarle en su corazón lo que significa una mujer una mujer no es simplemente un juguete empieza a descubrir que es un ser humano y empieza a escuchar a la mamá que está luchando en ese trabajo de parto y en un momento dado la mamá le dice al médico sea lo que sea salve a mi bebé y este hombre entiende que esta mujer está dispuesta a morirse a entregar su vida con tal de que el bebé viva y él no había pensado que su esposa o la gente la mujer esa con la que vivía tenía un corazón tan generoso que era capaz de decir pues entonces me muero yo pero salven a mi bebé y a él empieza a cambiar la experiencia empieza a cambiar su manera de ver a la mujer finalmente se salvan ambas la mamá y la bebita este hombre se da cuenta de que esa bebita es como un tesoro como un regalo que le ha dado la vida el tipo no es creyente no menciona nunca a Dios o quizás si tiene una fe pero como dormida pero él no piensa en que Dios le ha dado esa bebé él piensa que la vida la vida me ha dado una hija y a él empieza a parecer que esa hija es lo más hermoso y se queda de repente se descubre a sí mismo anonadado y admirado mirando a esa bebé y le parece que los ojitos de la bebita son lo más hermoso que ha visto pero ya no la mira aunque es mujer ya no la mira como un objeto el encuentro con la belleza con la ternura lo hace distinto a él muchas veces él tiene que asear a esa bebita cambiarle el pañal y cuando la ve desnudita a la bebé sobre la cama ve todo su ser femenino desnudito ante sus ojos casi siente vergüenza porque hasta entonces él siempre había pensado la desnudez de la mujer como una ocasión para disfrutar él y la siente tan frágil porque cuando va a cambiar la bebita la niña se estremece de frío y tiembla de frío y la siente tan frágil y le dan ganas de protegerla no de violarla no de abusarla no de aprovecharse de ella sino de protegerla de cuidarla y se pone a pensar que esa niña va creciendo esa niña se va volviendo toda una mujer y él se pone a pensar un día un día se pone a pensar a mí me gustaría que un hombre tratara a mi hija como yo he tratado a tantas mujeres y siente vergüenza el tipo no es creyente él no habla de Dios pero el solo ver eso es una experiencia límite la hermosura de su hijita la fragilidad de su hijita la desnudez de su bebita hacen que él sienta vergüenza y él siente yo no puedo seguir tratando a las mujeres como las he tratado toda la vida eso lo ha cambiado ha hecho de él otra persona eso es una experiencia límite la vida religiosa con mucha facilidad trae esas experiencias a otras personas a mí me gusta mucho escuchar lo que dice la gente cuando visita por ejemplo un monasterio cuando visitan algunos conventos hay una expresión que he oído muchas veces cuando especialmente jóvenes van a visitar monasterios de clausura casi siempre un comentario que hacen es se les ve la alegría no es algo tan traumático como un accidente de tráfico no es algo tan terrible pero la hermosura de un corazón que está en Dios es algo que le puede cambiar la vida a alguien la manera principal como evangeliza la Virgen María es con la gloria de Dios que destella en ella la belleza es la fuerza esto puede sonar un poco trivial para algunas personas pero creo que para ustedes no la belleza es la fuerza más grande de evangelización de María porque la belleza de ella es destello de la gloria divina de la gloria vamos a hablar en otro momento en estas charlas y por eso un momento de encuentro con la belleza de la Virgen es una experiencia límite una belleza tan limpia tan completa tan perfecta el silencio puede llevar a una experiencia límite para una persona que está siempre con el ruido en todas partes y música en todas partes se sube a su carro lo primero que hace es poner música sale del carro se pone los audífonos y sigue oyendo música entra en la casa y pone el equipo de sonido última generación para que se oiga la música y la música hay donde consigue unos mejores parlantes para que suene la música esa persona que es obsesionada con la música con el ruido que siempre tiene que tener algo esa persona puede encontrar en el silencio una experiencia una experiencia límite y de las experiencias límites proviene también un cambio en el lenguaje es muy hermoso ver que cuando una persona realmente llega a algo que le rompe su esquema fácilmente dice no tengo palabras no tengo palabras dentro de muchas experiencias límite la experiencia de ser amado la experiencia de amar o las dos cosas al tiempo la experiencia de ser correspondido en el amor es algo de lo más fuerte y muchas personas dicen no tengo palabras para describir eso no sé cómo decirte tienes que vivirlo no hay manera de que yo te lo pueda explicar tienes que vivirlo esa es una experiencia límite y la experiencia límite revienta nuestro lenguaje la experiencia límite nos lleva a construir nuevas palabras en los salmos esto aparece retratado por la frecuencia con la que se habla de cantada al señor un cántico nuevo el cántico tiene que ser nuevo porque ha llegado algo que no cabe en las antiguas palabras la experiencia límite es la experiencia que ensancha mi universo por supuesto hay experiencias límites de distintos grados las más profundas pueden llegar a cambiar completa completamente nuestra vida cómo se transmite una experiencia límite ahí es donde aparece esta otra expresión lo que hemos llamado lenguaje testimonial para los científicos y para la mentalidad científica pero peor aún cientificista para la mentalidad cientificista lo único que existe es la verdad objetiva para la mentalidad cientificista que no necesariamente es la mentalidad de los científicos un buen científico puede tener una riqueza de comprensión del lenguaje humano el cientificista en cambio es muy corto cientificismo es aquella creencia de que la única verdad es aquella que establezca la ciencia eso es el cientificismo hoy muchas personas padecen de esa enfermedad de cientificismo en las universidades suele enseñarse de un modo irresponsable el cientificismo sobre todo cuando se trata de burlarse de la filosofía o de la religión entonces la persona cientificista cree que lo único que hay es la verdad objetiva la verdad de la ciencia el cientificista divide las afirmaciones del lenguaje humano en dos categorías o son objetivas demostrables es decir científicas o son puramente subjetivas y por lo tanto no tienen ninguna autoridad en una conversación pública si tú dices por ejemplo soy feliz el científico dice bueno eso pertenece a tu mundo interior eso pertenece a tu subjetividad tú verás que dices si tú dices en cambio en este momento estamos de noche a eso se puede demostrar que es falso entonces las afirmaciones según la perspectiva cientificista son o completamente objetivas o completamente subjetivas pero resulta que las experiencias límite nos llevan a un tipo de lenguaje que no es objetivo y que no es subjetivo óyeme no es objetivo tampoco es subjetivo y sin embargo es un lenguaje real y es un lenguaje verdadero ese lenguaje se llama lenguaje testimonial la importancia que tiene este lenguaje es que este es el lenguaje en el que está escrita la fe por eso si yo me acerco con ojos cientificistas a la biblia pues no voy a encontrar nada pero que es lo que dice el cientificista dice ah pues lo que sucede es que la biblia es pura fábula es pura subjetividad es pura fantasía para el científico sólo existen los manuales de ciencia y las fábulas lo que no esté en el manual de ciencia lo que no puede ser demostrado es una fábula pero resulta que el ser humano por su propia constitución por su propia estructura por su propia antropología el ser humano está hecho para recibir y para transmitir otro tipo de lenguaje que es el lenguaje testimonial el lenguaje testimonial es el lenguaje propio de la fe todavía no hemos empezado a hablar de la fe nuestra que es una historia bellísima que empieza con Abraham no hemos empezado no hemos entrado ahí estamos solamente planteando elementos de antropología teológica para ver en dónde se encuadra esa maravilla ese regalo que es el poder creer estamos solamente en las bases antropológicas entonces fíjate el lenguaje testimonial es clave porque mientras una persona esté pensando que en la vida sólo existen los manuales de ciencia y las fábulas esa persona está bloqueada está blindada frente al acontecer de la fe pero dijimos que las experiencias límites revientan el lenguaje que es lo que queremos decir con esa expresión que lo que sucede en una experiencia límite es tan real como lo objetivo pero es tan profundo y personal como lo subjetivo ¿te das cuenta de eso? por ejemplo cuando yo escucho al muchacho ese del accidente el único que quedó sano o uno de los dos que quedó sano de ese accidente cuando yo escucho que él describe ese accidente y lo que eso ha traído a su vida pues ese accidente no solamente le cambió no solamente le cambió en la profundidad de su ser no es una pura fantasía o sea él no se imaginó el accidente el accidente sí sucedió por supuesto que sucedió entonces hay un elemento de objetividad el accidente sucedió pero lo que la persona describe no es simplemente la objetividad del accidente sino lo que ahí está lo interesante el lenguaje testimonial se mueve en la dimensión no de los hechos sino del significado de los hechos el sentido el sentido entonces el lenguaje testimonial se orienta en el camino del sentido es el sentido lo que interesa en el lenguaje testimonial aquí no estamos hablando de la fe cristiana específicamente o únicamente estamos hablando de lo que sucede con las experiencias límite y estamos diciendo que las experiencias límite revientan el lenguaje reventar el lenguaje significa salirse de las categorías de lo puramente objetivo y verificable pero también salirse de las categorías de lo puramente imaginado fantasioso o deseado entonces el lenguaje que surge de las experiencias límite es un lenguaje testimonial imaginémonos una visita que le hago a este amigo el que tuvo el accidente ese con sus compañeros de rumba voy a visitar a ese hombre al hospital se supone que ese día por la tarde le van a dar salida del hospital porque en realidad pues no tiene no hay motivo para que se quede ahí no hay pérdida de sangre únicamente presentó una especie de asfixia por la cantidad de humo del incendio que se produjo pero es que resulta que el accidente se ve de tal manera que este hombre pudo salir pronto de ese incendio entonces me pongo a hablar con él la persona está todavía traumatizada llora se pone a pensar en su amigo que se murió en la otra que quedó quemada y entonces me dice ahora todo tiene que ser distinto esa es la conclusión que él saca del accidente ahora todo tiene que ser distinto pregunta tomemos esa frase ahora todo tiene que ser distinto esa frase es objetiva puede ser verificada en un laboratorio puede ser medida con ondas electromagnéticas o con rayos gamma con un contador geiger se puede verificar que todo tiene que ser distinto no ah entonces eso se lo imaginó él es su fantasía no él no era así que lo cambió el accidente el accidente sucedió si gravísimo accidente si sucedió entonces que conclusión sacamos que el lenguaje testimonial es un lenguaje que brota de los hechos y los filtran los significados esa frase es útil para entender lo que significa evangelizar brota de los hechos y se expresa en significados la biblia entera casi toda la biblia pero casi toda está escrita en ese lenguaje y esto explica que tipo de verdad tiene la biblia la verdad de la biblia no es una verdad como la verdad de la ciencia entonces si la biblia dice el primer día Dios creó esto el segundo día Dios creó esto el científico empieza a pensar en cuál es el cronómetro que mide esos días quién estaba ahí cómo se puede saber si eso es cierto y la actitud cientificista es si eso no se puede demostrar por medio de la ciencia quiere decir que es fantasía no es fantasía y tampoco es ciencia ¿qué es? testimonio pero gracias a este planteamiento podemos describir lo que es un testimonio un testimonio es un hecho filtrado por un significado eso es un testimonio entonces hay una realidad hay algo que ha acontecido hay algo real que ha acontecido en mí pero eso real que ha acontecido yo lo leo no desde el hecho sino desde el significado el hecho concreto es que nuestro automóvil fue impactado por otro automóvil que según el registro de las cámaras de seguridad estaba a 104 kilómetros por hora esos son los datos que le gustan a un científico la resistencia de la puerta constituida por una aleación de tales metales era tanto y por consiguiente eso hizo que el cráneo de la persona al golpear contra el vidrio no soportando la presión se fracturara en 14 partes produciendo el derrama inmediato de la masa encefálica y una hemorragia que causó la muerte a esa persona en los siguientes 25 milisegundos eso es lo que le gusta al científico pero resulta que lo que le impacta a esta persona el que sobrevivió no son los 25 milisegundos ni las 14 partes del cráneo estallado lo que le importa es el significado ¿qué trae eso a mi vida? eso es lo que se llama lenguaje testimonial y la Biblia entera está escrita en ese lenguaje mientras no entendamos esto pero esto es difícil de entender si uno no ha tenido experiencias límite mientras no entendamos esto seguiremos viendo la Biblia únicamente o como un libro de fantasía o viéndola como un libro que tiene una cantidad una gran cantidad de inexactitudes es inexacto desde el punto de vista científico entonces esa es la esto que hemos planteado hasta ahora es lo que podríamos llamar la base antropológica que hace posible la fe repasemos brevemente esa base antropológica el ser humano con sus limitaciones busca apoyos criterios y señores las experiencias límite nos empujan a preguntarnos por qué cuál es mi apoyo cuál es mi criterio y cuál es mi señor las experiencias límite revientan el lenguaje ¿por qué? porque no caben ni en la pura objetividad ni en la pura subjetividad las experiencias límite hacen brotar un nuevo tipo de lenguaje que se llama el lenguaje testimonial el lenguaje testimonial tiene de objetivo y de subjetivo para terminar este recorrido tenemos que hacer un comentario sobre espero poder ampliarlo con la bondad de Dios en nuestra siguiente charla porque tiene mucho que ver con una religión la religión más conocida y más famosa en Japón que es el shintoísmo el shintoísmo bueno vamos a a concluir esta esta primera reunión con ese elemento ese elemento que es cuál preguntémonos en dónde puede encontrar uno una experiencia límite para nosotros para la vida en la que hemos llevado y a lo que solemos estar acostumbrados las experiencias límites son cosas siempre exageradas pero cuando uno se pone a pensar cuando uno se pone a indagar sobre la realidad sobre la vida uno se da cuenta que la vida entera está llena de experiencias sumamente profundas la realidad todo lo que podemos conocer pensar percibir tiene estructuras y formas que son sumamente misteriosas es decir la realidad entera es misteriosa y en ese sentido para una persona que estuviera muy atenta para una persona que estuviera muy despierta habría una oportunidad incesante de experiencia límite en el misterio mismo de la vida y en el misterio mismo de cada cosa lo que estoy tratando de decir es que cada aspecto cada faceta de la realidad es tan fascinante es tan profundo es tan misterioso que casi en cada cosa que nos rodea existe el potencial de eso que hemos llamado experiencia límite experiencias límites que pueden suceder en medio de la cotidianidad son por ejemplo la contingencia una palabra que es muy importante creo en el despertar en la vida espiritual percibir la contingencia es percibir que todo lo que está podría no estar todo lo que está todo lo que veo podría no estar es como percibir la fragilidad pero no dentro de mí sino percibir la fragilidad en la realidad entonces la contingencia es una puerta de revelación del misterio de la realidad misma y a través de la contingencia una persona puede tener una experiencia muy profunda de la fragilidad de toda la vida yo recuerdo el caso de dos filósofos lamentablemente ambos ateos que tuvieron experiencias muy fuertes muy muy fuertes de contingencia uno es el filósofo David Hume y otro es el filósofo Jean Paul Sartre en distintas ocasiones en distintos siglos Hume tenemos que ubicarlo en el siglo 18 y Sartre en el siglo 20 la percepción de la contingencia es algo que lleva a una sensación como de escalofrío como de sentir que todo lo que existe podría no existir como que todo está sostenido pero no se sabe por qué si uno es creyente la experiencia de la contingencia le lleva al descubrimiento del creador eso lo vamos a ver en otra charla pero si uno no es creyente la experiencia de la contingencia produce una sensación de vértigo ensordecedor de náusea y de locura David Hume describe su experiencia como que él sintió que estaba perdiendo la cabeza luego se recuperó de eso pero lamentablemente no llegó a Dios y murió como ateo entonces la realidad misma toda la realidad no sólo los momentos extremos sino toda la realidad potencialmente está tan cargada de misterio que es como una puerta para esto que hemos llamado experiencias límite entonces a través de la contingencia se puede llegar a eso hay otra palabra que también es útil como contingencia contingencia significa que lo que está podría no estar la otra palabra es la palabra complejidad la complejidad es como el descubrir estructuras dentro de las estructuras la complejidad es lo que ha llegado la ciencia cuando ha tratado de descubrir cuáles son las partículas más elementales y cada vez descubrimos como estructuras dentro de las estructuras un momento importante dentro de ese descubrimiento de la ciencia sucedió hacia los años 60 y 70 del siglo 20 cuando por primera vez algunas grandes mentes de la física de ese siglo empezaron a postular que por ejemplo los protones no eran partículas elementales sino que había algo más elemental que hoy es conocido como los quarks es decir buscaban estructuras dentro de lo que parecía más sencillo eso lleva un lenguaje de complejidad que es fascinante pero que también es como un abismo esto donde termina realmente cuál es la ley última esto hasta dónde llega y esa complejidad aparece en todo si miramos la naturaleza por ejemplo la complejidad es sobrecogedora es algo que puede incluso como abrumarlo a uno es abrumadora otra palabra fíjate la palabra contingencia la palabra complejidad otra palabra muy querida por la nueva era pero nosotros necesitamos aprender a leerla nosotros es la palabra interconexión ver que todo está relacionado con todo descubrir esto hace que la realidad misma de repente nos parezca como un tapiz en el que parece que algo está escrito pero no sabemos qué y tratamos de acercarnos y tratamos de leer qué es lo que dice ahí quisiéramos encontrar la distancia justa para leer esa realidad esa palabra interconexión y la palabra complejidad fueron muy importantes en mi vida porque cuando el señor me llamó para servirle en la vida religiosa yo estudiaba física pura y estas dos palabras la palabra complejidad y la palabra interconexión eran las dos palabras que yo estaba buscando puede ser que eran como mis ídolos yo tuve una experiencia bellísima inmerecida porque fue una época muy mala de mi vida espiritual yo era una persona tan indiferente tan absolutamente frío e ingrato con mi Dios tan completamente separado de toda oración pero sucedieron durante mis estudios de física sucedieron una serie de obras preciosas de la misericordia de Dios a través de la Virgen y el señor me mostró en ciertos momentos que esas palabras que yo buscaba a través de la ciencia esa infinita riqueza de la complejidad y esa infinita riqueza de la interconexión realmente tenían un nombre María y eso me cambió hasta tal punto que los ídolos que había en mi vida en ese momento que era básicamente el ídolo de la ciencia cayó y se levantó el señor como señor de mi vida y empezó un nuevo rumbo en mi historia eso fue una experiencia límite por supuesto entonces hay palabras como contingencia complejidad interconexión si la palabra interconexión está demasiado larga que creo que sí podemos cambiarla por otra palabra que es mucho más amable y que es mucho más del lenguaje de nueva era pero repito esas palabras tenemos que recuperarlas no podemos dejarle a la nueva era que la secuestre es la palabra armonía entonces contingencia la segunda ¿cuál es? complejidad la tercera es armonía la cuarta palabra es novedad la novedad como por ejemplo cuando cuando se descubre un océano líquido en una de las lunas de Saturno no es líquido con líquido de agua es metano o una de estos una de estas sustancias cuando se descubre un océano en las lunas de Saturno cuando se descubren bacterias que no dependen dentro de su ecosistema no dependen para nada de la luz solar si el sol desapareciera la mayor parte de la vida en la tierra desaparecería también pero hay una cantidad de bacterias que no dependen del sol para vivir viven de energía geotérmica eso es novedad entonces la novedad llevamos cuatro palabras y la quinta palabra dentro de este esquema de los misterios esta quinta palabra es completud completud la característica de lo que está completo esas cinco palabras son palabras que han atraído a los artistas a los poetas a los científicos a los escritores a los filósofos a todos los que piensan en serio la vida y son palabras que están muy relacionadas con esta religión japonesa que es el shintoísmo a ver si me sale si me sale la lista diciéndola así la primera era contingencia la segunda complejidad la tercera es armonía la cuarta es novedad y la quinta es completud esas cinco palabras que son palabras que uno las puede encontrar casi en cualquier en cualquier cosa en cualquier realidad de este mundo en cualquier parte esas cinco palabras son palabras que potencialmente hacen de cada experiencia una experiencia límite eso suena bellísimo pero tiene un problema y es que esas cinco palabras son las que hacen que la vida esté llena de muchísimas voces es decir hay tantas cosas que nos pueden atraer por ejemplo en mi caso pero Dios me miró con compasión con una compasión sin límites me miró Dios y quiso el auxilio yo le doy la gloria a Dios y le expreso mi gratitud aquí a la Santísima Virgen porque eso fue exactamente lo que sucedió en mi vida pero esas palabras tienen el problema de que lo pueden volver a uno idólatra es decir si tú miras estas palabras de nuevo la lista contingencia complejidad armonía novedad completud si tú miras esas palabras esas palabras describen rasgos tan profundos de la realidad que pueden resultar fascinantes yo me he encontrado varias mujeres absolutamente ateas hasta donde uno puede hablar con ellas completamente ateas y siempre he visto que el ateísmo femenino está conectado con palabras como armonía y novedad por ejemplo el caso de la persona que está fascinada descubriendo la naturaleza descubriendo especies nuevas descubriendo lugares nuevos uno se le puede pasar la vida en la novedad uno puede gastar la vida entera en la novedad se calcula que hay todavía cientos de miles de especies de escarabajos que no han sido clasificadas entonces usted puede dedicar su vida a cientos de miles de especies de escarabajos y cuando acabe con los escarabajos empiece con las pulgas y luego las hormigas y luego las mariposas es decir la novedad ¿no? o tú puedes entrar en la complejidad y buscar cuáles son las leyes últimas cuáles son las estructuras últimas ¿qué es lo que hay en último en último en último término? y ahí le puedes gastar la vida a eso a esa a ese hecho nosotros lo llamamos las voces de la realidad entonces el ser humano siente muchas voces siente las voces de la contingencia de la complejidad de la armonía de la novedad de la completud por ejemplo los filósofos un filósofo como Aristóteles persiguió la completud toda su vida toda su vida el hombre estaba tratando de buscar el esquema último que cerrara la comprensión de todo en la armonía cuánta gente le gastó le ha gastado la vida a buscar la armonía la conexión última de todo y se pierden en eso se pierden en eso de hecho la armonía la utiliza muchísimo la nueva era para causar una fascinación que finalmente esclaviza a las personas bueno lo fascinante de todo esto es que entre tantas voces un día Dios mismo quiso hacer oír su voz eso para mí es como un milagro si uno tuviera suficiente oído decían los griegos si uno tuviera suficiente oído uno podría percibir la armonía de los cielos del firmamento que decían ellos y en la armonía uno podría percibir lo que ellos llamaban la música de las estrellas la música de las esferas si una persona pudiera hacer suficiente silencio podría oír la música de las estrellas decían ellos en una búsqueda de esa armonía ¿no? en cierto sentido las estrellas las hojas los afectos del corazón los colores los sonidos los propósitos las empresas cada cosa tiene su propia voz podemos decir que el corazón humano recibe un bombardeo continuo de voces esa flor por ejemplo que yo no había visto nunca de ese color me habla no como el pajarito de Maduro pero pero me habla esa flor me habla me habla ¿qué quiere decir? mírame conóceme estúdiame y si me descuido la flor dice ¿por qué no dedicas tu vida a estudiarnos a nosotras las flores? pero resulta que el árbol ahí también me habla y la gravedad me habla y las estrellas me hablan entonces hay multitud de voces pero hubo un hombre que tuvo una experiencia límite podríamos llamarla holística podríamos llamarla total debajo de todas esas voces descubrir al primero que habla el primero que habla y su palabra es el logos es Dios mismo descubrir esa palabra entonces Abraham escuchó esa palabra escuchó esa voz esa fue la voz que él escuchó y esa voz hizo en él el comienzo de una historia entonces ¿dónde empieza la revelación? la revelación empieza en que Dios nunca se ha callado Dios nunca ha estado en silencio porque siempre nos habla a través de su palabra y el logos esa palabra es la que de alguna manera nos deja escuchar fragmentos de sus sílabas y de sus tonos en todo cuanto existe pero le sucedió a Abraham que debajo de todo eso debajo de todo eso pudo escuchar la voz del Señor y esa voz le habló a él a él para establecer una relación con él y Abraham creyó entonces ¿qué es creer? acoger esa voz acogió esa voz esa voz profundísima esa voz la más honda de todas esa voz que podría quedar sepultada entre las voces de la contingencia la ¿qué era? la complejidad la armonía la novedad y la completud y esos cinco tipos de tonos que he dicho porque cada uno de esos son tonos esos tonos salen en las voces de todo desde las piedras hasta las estrellas desde los arroyos hasta el corazón humano es un milagro es un milagro precioso que debajo de todo ese ruido porque llega el momento en el que se vuelve ruido o sea tú imagínate que todas las cosas tienen un pequeño parlantito y que todos los parlantitos suenan al tiempo eso es enloquecedor pero descubrir debajo de todo eso él escuchó la voz del señor una voz que iba dirigida a él la biblia nos expresa eso en un lenguaje testimonial donde se encuentra eso génesis capítulo 12 en nuestra siguiente charla vamos a comentar qué fue lo que pudo haber sucedido ahí en nuestra siguiente charla vamos a ver entonces cuál es la diferencia entre esto que le sucedió a Abraham y todas las otras religiones y vamos a ver cómo Dios en tres ejemplos típicos que son Abraham Moisés y los discípulos de Jesús muestra su lenguaje y la respuesta que quiere de nosotros gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y al Hijo y al Hijo y al Hijo y al Hijo Gracias.